Sí, muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Estamos ahora inaugurando nuestro agente Chorotega número 8 y justo en la zona comercial importante de Puerto Cortés. Este agente va a permitir que nuestros afiliados puedan hacer todo tipo de transacciones, depósitos, retiros, pago de préstamos, pago de servicios públicos. El horario está ajustado al horario que tiene el negocio realmente, va a quedar desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que pueden hacer todas tus transacciones y la idea principal es que Puerto Cortés sienta que ya tiene el apoyo de la cooperativa. Bueno, invitados todos los porteños a afiliarse en primera instancia. Claro, nosotros vamos a estar haciendo campañas de afiliación todas las semanas acá en adelante, partiendo del próximo viernes, con el fin de que los habitantes de Puerto Cortés tengan la oportunidad de afiliarse con nosotros y puedan aprovechar nuestros beneficios. Los beneficios es que Cooperativa Chorotega da formación, formación financiera, da créditos de los cuales se toma en consideración a las personas donde no tienen acceso en la banca privada y otro de los mayores beneficios que nosotros decimos hay que crecer juntos y somos solidariamente responsables y sobre todo apoyando al gran emprendedor. Eso es uno de los grandes beneficios. Excelente. ¿Requisitos puntuales para estar afiliado? Abrir una cuenta de aportaciones que lo hace ser miembro socio de la cooperativa, una cuenta retirable para hacer sus transacciones rápidas. Y bueno, lo demás es seguir ahorrando y hacer uso de los beneficios de todos los servicios, productos que ofrece la cooperativa. ¿Verdad? Así es que estamos a la orden para servir al pueblo de Puerto Cortés con todas las ganas y en todo lo que la cooperativa Chorotega está ofreciendo. ¿Esta es la agencia número 8? Esta, sí, ¿verdad? Es la número 8, sí. Bueno, tenemos oficinas a nivel nacional realmente, agente Chorotega número 8 tal vez, como agente Chorotega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!